La mañana del martes 11 de septiembre del 2001. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados y convertidos en misiles por miembros del grupo yihadista Al Qaeda. La idea era de este hombre, el kubaití Khalid Sheikh Mohammed, encarcelado en Guantánamo desde 2006. Fue él quien se lo presentó años antes al líder de Al Qaeda. Y con su visto bueno se lo encargó a la llamada Célula Durmiente de Hamburgo, jóvenes yihadistas, la mayoría saudíes, que estudiaban en la ciudad alemana y a los que dirigía el egipcio Muhammadata. Eludiendo el radar de los servicios secretos, viajaron a Estados Unidos y se prepararon. Durante meses realizaron reconocimientos de aviones y aeropuertos y se formaron en escuelas de aviación de Florida, con especial dedicación en virajes y despegues, pero ningún interés en los aterrizajes. Con ellos perpetraron los mayores ataques terroristas sufridos por Estados Unidos, en lo que va de su historia. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Otro fue impactado contra la fachada oeste del Pentágono. El blanco fue el Pentágono y el avión de American Airlines que se estrelló contra el edificio causó que parte de este se derrumbara. Sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Virginia y uno más cuyo objetivo era el Capitolio, sede de las dos cámaras del Congreso en Washington, D.C. cayó en un campo de Pensilvania luego de que sus pasajeros intentaron someter a los terroristas. A 20 años de aquel suceso que cimbró y cambió al mundo entero, José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, SISAM, afirma, El 11-S significó en primer lugar la fractura de la arquitectura del sistema internacional que encabeza la Organización de las Naciones Unidas y que tienen Estados Unidos uno de sus puntales más importantes. Asimismo, fue un atentado contra los actores de desarrollo y de identidad civilizatoria estadounidenses, militar y político, representado por las Torres Gemelas, el Pentágono y el Capitolio, respectivamente, y una embestida contra la seguridad de la sociedad del vecino país del norte. Con el derrumbe de las Torres Gemelas, la estabilidad psicológica y emocional de los habitantes de Estados Unidos también se derrumbó. Ese día, aquella sociedad en su conjunto sufrió un shock cultural, político, psicológico y emocional muy fuerte. A partir de entonces, ya no se sintió protegida, agregó el investigador. A consecuencia de los ataques del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos y sus aliados de Occidente establecieron de inmediato ciertos mecanismos para reforzar su respectiva seguridad nacional. Fue así como se instauró la aseguridación de las relaciones internacionales, comerciales, fronterizas, es decir, de prácticamente todas las interacciones sociales. El mundo se concibió a sí mismo de otra manera. La desconfianza en el otro permeó cualquier tipo de comunicación y trato. Para Global 80, Ana Encarnación. Cuando se le adjudicó un vuelo, un objetivo y la fecha de la boda, como llamaban al día del ataque. La desconfianza en el otro permeó cualquier tipo de comunicación y trato.